El jueves 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y en su punto estuvo presente en uno de los eventos más importantes que el Distrito de Santa Anita siempre realiza como parte de las festividades, la Semana de la Mujer Emprendedora. Agradecemos a la alcaldesa Leonor Chupimunet por tomarnos en cuenta e invitarnos a participar de todas las actividades que siempre se realizan porque la mujer peruana desarrolla una importante labor en todos los campos de nuestra sociedad, ocupa cargos importantísimos en cualquier entidad que se tenga que desempeñar y los resultados siempre han sido muy positivos. Llegamos al Distrito de Santa Anita para celebrar la Semana de la Mujer. Aquí vamos a aprender a preparar riquísimos y deliciosos postres gracias a la invitación de la alcaldesa Leonor Chupimunet. Vamos a compartir muchas historias, postres deliciosos y lo más importante, agasajar a la mujer emprendedora de Santa Anita y de todo el Perú. Entonces estuvimos aquí en Santa Anita celebrando con ellas en una clase magistral de pastelería donde compartimos técnicas aplicadas en la pastelería vanguardista. Las mujeres que hoy emprenden su propio negocio, que cuentan con una empresa empezando desde cero, también la rompen en el mundo de la gastronomía. Cuántas historias tengo de mujeres que han venido a la escuela a capacitarse desde cero, desde aprender una simple galleta, un cupcake, una tortita y ahora cuentan con una empresa online, con una empresa desde su casa, ya formando su propia tienda, su propio negocio y eso es importante. Los efectos que voy a hacer y el tercero, que es una técnica directa sobre los potres ya glaseados, ya. Los bizcochos que traigo son reales, después voy a sortear las tortas enteras para que se las vayan a la casa. A la segunda masa aplicada le voy a regalar media vega para que fríe en mi escuela, porque es la semana de la mujer. ¡Pontera! 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 ¿Se acerque? ¿Segundo o segundo? ¡Pontera! ¿Es correcto que un colapé llegue a hervir? ¡No! ¡Jamás! Colapé y moverlo. Dígame, ¿fue difícil preparar el glaseado? ¡No! ¡Perfecto! Muy bien, hasta ahí en casa tienen todas esas herramientas, cocina, bols, hay. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora vamos con el tema del reposo. Aquí quiero que aprecen el pezón, y miren todos. Este glaseado, si no tienen una licuadora de mano que se llama mixer, si no tienen un mixer, hacen el glaseado, lo dejen reposar 24 horas. Porque si no tienen el mixer, su glaseado va a tener muchas burbujas, muchos burbujos. Es una licuadora de inmersión. Ayuda a que con la incorporación de aire rompa las moléculas de grasa y cristales de azúcar por tiempo. Opa, compra un mixer chiquito. Hay unos que apuntan 100 soles, pero... Lo que sí lo pueden reemplazar es de equipo con otra licuadora. Porque la licuadora va a meter aire hacia arriba y va a llenar uno de ahí. Eres, hacia abajo. Esa es la diferencia. Bien, primero voy a pintar rojo. Baciado, pintado de color rojo, color blanco. Si ustedes están ahí, están en las pantallas a nivel nacional, estamos aquí en la Casa de la Mujer, en el distrito de Santa Anita. Gracias a la invitación de la alcaldesa León Chumimune, que ha tenido bien que invitarlo para poder compartir con todo este hermoso público que tenemos aquí, una clase de pastelería. Bueno, así que quiero aprovechar el momento para extender también mi saludo a todo el departamento de Perú que se actualiza en Buenas Televisión. En todos los rincones, en Guadalajara, en Paco, en Guadalajara, en Guadalajara, en Guadalajara y Quito. O sea, a ver, lo que estamos haciendo ahorita es un glaseado, un espejo, lo cual en algunos momentos van a ver cómo va a terminar en una hermosa postre, o un hermoso postre dedicado para el día de la noche. Siempre el movimiento es del centro hacia los bordes, ángulo de 45 grados arriba, ángulo de 90 los bordes o parte lateral. congelar en la parte superior, no congelar debajo. Ángulo de 45 grados arriba, y ya está, como si fuese la amanecida de un reloj, giramos. Cortamos de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Cortamos de afuera hacia adentro. Cortamos de afuera hacia adentro. Cortamos áгуique. Major. Ar söntrographować. екűntrographar. Bueno, este pastel ya está decorado, está a cero grados Y por acá tengo el traseado negro o espejo negro Miren, estamos con todas las mujeres del Distrito de Santanita Viviendo las premias de la celebración de la Semana de la Mujer Y ellas están muy contentas porque están aprendiendo muchas técnicas Cuéntenme, de todas las técnicas que hemos aprendido, ¿cuáles son las que están enviando? A todas, las tres, el traseado negro, el espejo de colores Usted se dedica a la repostería, hace postres, ¿dónde vive exactamente para ir a visitarla? Me estoy sorprendiendo, yo vivo aquí en Santanita y la urbanización del asesor Muchas gracias A ver, estando con otra mamita que también está viviendo la celebración por el Día de la Mujer ¿Cómo está? ¿Qué es su nombre? Alicia Alicia, te veo feliz ¿Ha sorprendido algo el día de hoy? Sí, me encanta, me encanta, me encanta la repostería Yo cada vez le plato y me lo voy a pedir a todos en todo ¿Qué opina de esta iniciativa de la señora Leotor Chumibune de invitar a todos ustedes para aprender un poco más en este negocio y el mundo de la que se le ve? Yo agradezco a la alcaldesa de humor, porque ella se dedica, apuesto bastante, para que ahora yo veo que Santanita hay para adaptar a las personas que se ejecutan en la pandemia Eso es importante porque gracias a ese empuje de la señora Leotor, muchas mujeres tienen aquí en Santanita un lugar donde pueden aprender y capacitarse Están ansiosos de ver este glaseado, ella está bien ¡Suscríbete al canal!